Los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos no solamente contribuyen con la mayor proporción de divisas que hay en nuestro país con las remesas, sino que contribuyen a la economía de Estados Unidos. Y no podemos permitir, como gobernantes mexicanos y mexicanas, ninguna discriminación a nuestros paisanos y a nuestras paisanas. México cambió, cambió porque a partir de diciembre de 2018, un presidente dejó de mirar a unos cuantos de arriba y comenzó a mirar a los millones de mexicanos y mexicanas de abajo. Con una frase fundamental que condensa nuestro pensamiento, que el presidente ha llamado el humanismo mexicano. Por el bien de todos, primero los pobres.